Por primera vez, para mí sería un placer Tener tu cuerpo junto al mío Acariciarnos Sígueme en Twitter, arroba franzmigro Matiéndole al punto, matiéndole al punto Es que te pa' meterle duro, duro desde el arranque Agárrame la mano, métele y no te tranque Véjate a la pared, demuéstrame bebé Que tú eres la dura, la que aquí tiene el poder Acepta como automática, tú tienes la práctica Vétele coraje, comportarte como sádica Y quítate el plástico, quiero darte castigo Duro con el látigo, pa' que tú sientes el plaquito Rompiendo el bumbum, de aquí pa' allá, de allá, pa' acá Contigo, rompiendo el bumbum, dale mami, dame eso Hazme de tu cuerpo un beso Metiéndole al plaquito, plaquito Con un perreo salvaje, vétele coraje y no te raje Plaquito, plaquito Metiéndole al bumbum, dándole al bumbum Grítalo, plaquito, plaquito Un bailoteo salvaje, vétele coraje y no te raje Plaquito, plaquito Metiéndole al bumbum, dándole al bumbum Rompiendo expectativas, bebé Aquí regresan los pequeños, haciendo que te pares de la silla Jodimiento bien sólido, lo que tú tienes yo te pego Haciendo perfecto, no puedo Págalo en el y suelta el ritmo Ella me dice que está ready Y yo estoy ready por comerte su Chevy Me llego por el dueño Tu es la escuela, es mi operi Y bailando con mi música, está very fine, baby Acompáñame, deja que los dos cuerpos se unan por primera vez Para mí sería un placer tener tu cuerpo Tiempo al mío, acariciarnos Paquito no hay frío Metiéndole al plaquito, plaquito Con un perreo salvaje, vétele coraje y no te raje Paquito, plaquito Metiéndole al bumbum, dándole al bumbum Crítalo, plaquito, plaquito Un bailoteo salvaje, vétele coraje y no te raje Plaquito, plaquito Metiéndole al bumbum, dándole al bumbum Destinado a este exitoso Los hermanos Peguilla Farruko Se gustaron lo que faltaba Aguántense La leyenda del diente Yandel El cinco estrellas Gabriel Farruko A que no te atreves a bailar conmigo Y decirle a él que somos más que amigos